Oye mi canto Ay Anita, ay Anita, ábreme la puerta, Anita Oye mi Anita, te estoy llamando, andábamos a bailar, a bailar este ritmo Ay Anita, ay Anita, ábreme la puerta, Anita Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tu piel es igual a mi camisa Anita, te estoy llamando, andábamos a bailar, a bailar este ritmo Anita, te estoy llamando Oye mi Anita, ábreme la puerta Anita, te estoy llamando, Anita, tú, 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 Anita no me responde Anita, tú, 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 si tú bailas tú, Anita, tú, 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 se lo digo a Trucutú Anita, tú, 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 es igual a mi camisa Anita, 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 Anita Anita, tú, 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 ay menea la cinturita Anita, tú, 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 báilalo a la punta del pie Anita, tú, 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 tú Anitta la vuelta Anitta Anitta tum 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 Tócame la campanita Anitta tum 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 Anitta tum 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 Anitta tum 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 Dime que te pasa Anitta Anitta tum 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 Vamos a bailar mamita Anitta tum 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 Anitta tum 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 Ábreme la puerta Anitta 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 Anitta, ábreme la puerta, Anitta, ábreme la puerta, Anitta, ábreme la puerta.